Hombre, si son solo dos, lo puedo... Tres... Cuatro... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese es volador? Esto es cinemática, no me puedo mover ahora. ¿Cómo? Hola, muy buenas a todos. One more time. Yo que estamos en este primer vídeo del Dying Light 2. Stay human, mantente humano. En el que vamos a empezar aquí las aventuras desde cero. Desde el principio del todo. Y bueno, lo primero, gráficamente se ve impresionante. Así que nada, aquí os voy a poner la partida. Aquí del principio, como siempre en directo con todos vosotros. Así que nada, empecemos con esta pedazo de aventura. Esto que es el principio, nosotros huyendo de los zombies, ¿no? Haciendo par... ¡Qué! ¡Wow, cómo mola el fondo, ¿no? Esto no es vídeo, esto ya es renderizado. Uf, para habernos matado. Para habernos matado. En fin. Pero la verdad es que mola. Ah, vale, es el de ahí arriba. Digo, no veo a nadie. Allí arriba a la derecha hay un tío. Camino del peregrino. A ver, trepa hasta la cornisa. Vale, esto va a ser el tutorial, ¿no? ¡Pero no me dejes atrás! La verdad es que se ve impresionante. Aquí en el stream lo malo es que como tiene muchos detalles, esto luego seguramente no se vea tan bien bien. Pero realmente se ve impresionante. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. Que revise el otro lado. ¡Oh! Chaval. ¿Y ahora qué? Bueno, era más por abajo, creo, pero... ¡Hostiazo! Vale, aquí va a haber ya... Salseo. Pulsa cool. Sintos de supervivencia. ¡Ah! ¡Ey! Medikit, démelo. ¿Vacío? ¿Hacío? Hay una bolsa. No tengo luz. L, F, no. ¿Y eso qué es? ¿Que estaba por fuera? Ah, no, está por aquí. Chan, chan, chan. Volans 2199. ¡One more time! Gracias por el super saludo. ¡Vamos! 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 El piano. Espera, no. Tira para atrás, tira para atrás. Que ahí vienen cosas. No puedo tirar para atrás. Tapo la vida. No. Ah, no. No me dejan... Ah, ahora. Es verdad. Espera, si voy a cambiar la cámara. Nada por aquí. Nada por allá. Trapos. Jabones. Esto se abre. Nada. The Last Spring. La última primavera. Fiesta del 2023. 21 de marzo. Del 2023. ¿Qué pasará ese día? Salarito. ¡Guapo, chan! Gracias por el super saludo. Cinco años después. Venga, pues. Vamos a ver todo lo que pegamos por aquí. ¡Vino! ¿Qué tal estaba el vino? Pruébalo, a ver. Vinito bueno. Bueno, falta esta parte de aquí. Ah, vale. Lo de área de sigilo es que te agachas y te escondes. Vale, vale, vale. Para que no te vean los zombies. La verdad es que se ve impresionante. Quiero decir, y está bien optimizado. Si tienes una 3090, está optimizado. ¡Fenomenal! Se van a mover, Dios lo sabe. Hombre, estos de aquí están un poco... No son zombies, son directamente a pasas. Valió la pena, ¿no? Muere borracho. ¡Joder! Valió la pena. Vale. A ver... Aquí no hay nada. ¡Parkour! ¿Dónde me ponía? Ah, aquí. ¡Ey! El barbudo ese parece el del Road 96. Como se llamaba, Papa Oso. ¡Es Papa Oso! ¡Menuda fiesta! Ya ves. Pero de... Esto es de que han muerto. ¿De fiesta y de repente se han muerto en el sofá? ¿Ahí? Muchos juegos, aunque vayan a 60 frames por segundo, no son tan tan fluidos como esto de aquí. Se ve que han hecho ahí... El Motión... Bueno, el Motión Blur, si lo hacen bien, da más sensación de fluidez. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. ¿Que somos mensajeros? ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo menciono, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eso es como una frase de Rajoy que dijo, hombre, una cosa es ser altruista y otra cosa es ser altruista a cambio de nada. Y tú... No, no, no. Bate mugriento. Bate mugriento, Molón. Alcanza la antena de radio. Tenemos que ir hasta allá ahora. Uh, baby. Por aquí tendremos más loot. ¡Loot! Este árbol se ha puesto por alguno. Este es el tejado de la casa, mira. No, no era tan alto. Tengo que ir hacia el otro lado, pero es que... La libertad, la sensación de libertad. Por ahí por donde hemos entrado. Vale, tenemos que... Vale, pues vamos por ahí abajo. Se ve muy bien. Hay daño de caída. ¿He perdido vida? Puede ser. Voy a pillarlo en sigilo. No vaya a ser que esté de repente alerta y venga 20.000 más. ¡Buenísimo! No hay más, ¿no? ¡Buenísimo! Y dejadme lootear, hombre. ¡Ah, mira, miel! A ver un momento. Hay una cosa azul. ¿Puedo subir por aquí arriba? ¿Puedo hacer más ruido? Y me he dejado cosas. Cigarrillos. ¡Ahí va! ¡Headshot! Ah, vale. Puedo rebuscar los cuerpos de los tíos estos. ¿Esto qué es? Martillo de fontanero. Un arma a una mano. ¿La puedo cambiar? ¿Medicinas? No. ¿Esto cuál es? Ah, esto. Daño 18. Daño 15. Ah, tienen durabilidad. Se van gastando. Lo voy a gastar mientras este, que tiene menos durabilidad, y aquí para el principio, con este yo creo que me bastará. Claro, creo que los golpes y tal, de combos y todo eso, se van desbloqueando. Mira, se... ¡Wow! ¡Ah! Se han muerto ahogado. Se van desbloqueando, conforme ganas niveles de ataque y cosas de esas. No sé si he llegado por el camino que se suponía que tenías que llegar. ¡Oh! ¡Equilibrio! ¡Quiero libertad! ¡Libertad! Esos son zombies. ¡Ah! Son de level 1. ¡Hombreros, gamers! Gracias por el raíz de hoy. Bienvenidísimos a todos los que ven esta parte de Ross Gamer. Estamos aquí empezando el Dying Light 2, que ha salido... Para mí ha salido por sorpresa. Yo no sabía que iba a salir. Me di cuenta ayer por la noche. Pero aquí está, chicos. Dying Light 2. Así que vamos a ver. Esto es el principio, además. Antes me han dicho, mira lo que está jugando Ross. Parece guay. Pero no me he fijado lo que era. No sé a qué estaba jugando Ross. Aquí no ha pasado nada. Seguro que por ahí dentro habría alguna cosa. Bombona. Recoger. ¿La puedo lanzar? Para prender la llama. ¡Insensatos! No sé si es buena idea. ¡Hasta luego, compañeros! No, 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 no. Vale, yo digo, ¿van a morir todos? No, no han muerto todos. Ahora están más enfadados. Los he despertado de la siesta. Y... ¿Y para dónde tengo que ir ahora? Ah, por aquí. Sube por la escalerita. Y luego saltar aquí, ¿no? Ahí estamos. La verdad es que yo creía que iba a empezar más rollo en la ciudad y todo eso, pero empezar aquí en lo del bosque este la verdad es que mola un montón como se ve. Por favor, no moleste a la fauna salvaje. ¿Los zombies cuentan como fauna salvaje? Aquí si tuviera la patada voladora lo podría tirar abajo ahí brutalmente. ¡Te caigas! Vale, bueno, ese ya no lo puedo luchar. Pero no pasa nada. ¿Eh? Ah, me digo, ¿me estás diciendo que no llego hasta ahí? ¿Cómo han hecho que se vaya el sol justo cuando pasas por la cueva, eh? ¿Eso es un zombie que acaba de caerse? Pues no acabo de ver un zombie caerse. ¿No? Sí, ahí es un zombie. Sí, mira por dónde vas, hombre. ¡Oh, parkour! Habilidades. Más uno en parkour. De este modo que he ganado primer punto de habilidad. Puedes desbloquear tu primera habilidad parkour. Vale. ¿Cuál? La primera es esta. Salto de altura. Salientes más elevados y mantienes pulsado el espacio mientras saltas. Vale, o sea, de momento solo puedo esta. ¿No? Pues dámela. Y a partir de aquí ya se ramifica. Ya casi estoy. Parkour RPG. Y tras de esas. Ah, y voy ganando puntos de parkour por hacer cosas de esas. Hombre, si te quedas en un sitio quieto y empiezas a hacer parkour, empiezas a ganar un montón de puntos, ¿no? Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. Sí. No es que vaya a encontrar nada mejor. ¿Pero que puedo subir? ¡Oh! La estación de retransmisión debería estar por aquí. Vale, vale. Bueno, eso era una farola ahí abajo. Ventana, ventana, cosas. ¿Esto qué es? Pasos, huellas. Y el zombie. ¿No? ¿No había como huellas aquí? ¿Qué? Pero en un momento voy a llamar el teléfono y yo. Cha, cha, cha. Investigar. ¿Qué hago? Alguien la ha movido. Y no hace mucho. De acuerdo. Vamos a probar. Ah. Está aquí secretito detrás. Bueno, pero espera. Antes de entrar aquí no vaya a ser que haya cinemática y luego me metan para otro sitio. Vamos a investigar aquí. Descuartizadora. Supongo que esto a lo mejor corta miembros o algo así. Vamos a utilizarla. 13 de daño. 40 de 40. Machete común. Ah, y esto tiene para... Tiene... Arriba tiene como dos huecos para añadirle cosas. Un momento. ¿Tengo que ir hacia allá? Aunque esto es la radio. No funciona. Tengo que enchufar esto. Vale, ahora necesito... Tengo que enchufar esto. ¿Cómo? ¿Es algo que está afuera? Ah, tendré que salir fuera. Sí. Tengo que salir por ahí, en algún sitio por abajo. Buenísimo. He bajado con estilo. ¿De qué va el juego? Dying Light 2. Zombies. Con una historia. Pues ahora tenemos que llegar hasta un sitio. Levanta, 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 levanta. Hombre, si son solo dos. ¿Los puedo? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese es volador? ¿Qué es eso? ¿Esto es cinemática? ¿No me puedo mover ahora? ¿Cómo? Aspectos básicos del combate. Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan un daño masivo y pueden derribarte. Vale, cuando salta, sí. Cuando un enemigo está a punto de finalizar un ataque poderoso, su barra de salud empezará a parvadear en rojo. Esquiva para evitar el impacto. Para esquivar, pulsa el espacio mientras te mueves hacia atrás o a un lado. No, pero le esquiva el salto. Tiene que haber esperado un poco más. Me voy a hacer el salto este ahora. A ver, cuando se pongan a parvadear. Ahora el esquivado. Vale, ya solo queda este. No, hay uno detrás de mí. ¡Ah! Ahora sí, sí que queda este solo, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Spaunean más! Vale, nada. No veo dónde está. Aquí está. Se ha pegado en la pared. Mi arma está casi rota. Vamos a ponernos el este de aquí. Joder, ¿que no le doy al otro? Joder, intenta saltar ahí. ¡Pero no huyas! ¡Maldito! Pues sin hecho, lo debe de saltar y irme hacia el lado. ¿Lo ves? Lo he hecho justo en el momento. ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Perraca! Quédate aquí en la esquina. Me quedo sin estamina. Está, está a un golpecito, ¿eh? Está, está a un golpecito, ¿eh? Y si le ha dado agua, ¿eh? ¿Lo veis? Si me he ido hacia el lado haciéndolo del espacio. ¡Ya está! ¡Mórete, maldita! Ha estado poquísimo. Recurso maestro artesano. Usa lo maestro artesano para mejorar tus diseños. ¡Eh! Y llevaba oro. Eso es bueno. Pinche hunter. Maldito hunter. Hunter killer. Chatarra. Trapos. Pues ya está. Pero las armas duran muy poquito. Bueno, luego se supone que ya coges armas mejores con más durabilidad. Y también está hecho a lo mejor para que vayas cambiando o te la vayas crafteando. No lo sé. Aquí está el generador. Dale, 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 dale. Esto no atraerá a los zombies para nada. Para nada. ¡Eh! ¡Eh! Descuartizadora rudimentaria. Es como la que tengo. Y ya está. Y entro aquí como si nada. Total, no van a volver a entrar zombies, ¿no? Ya sería casualidad. ¿Eh? ¿Eh? Porque tengo que estar en el pixel perfecto. ¡Maldita sea! Plumas. Chatarra, chatarra, chatarra. Espera. ¿Esto lo puedo cerrar? Así. ¿No vienen más zombies? No vienen más zombies. Ah, esto se abría desde el otro lado. Esto ya lo he lo tirado antes. Aquí ya estaba antes también. Vale, pues nada. Ya tenemos aquí. ¿Eh? Zonas seguras. Acabas de desbloquear la primera zona segura. Aumentando así tu red de puntos de reaparición. Ah, ¿puedo reaparecer en sitios así? Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta. Lo que garantía la seguridad por la noche. Vale, se supone que los enemigos no pueden entrar porque eso los mataría. Todas las zonas seguras ofrecen acceso a un lugar de descanso donde puedes cambiar de fase de diurna nocturna y almacén de Aiden. Donde puedes dejar objetos. Vale. Aquí dejo el cofrecito. Aquí Aiden. Cambio. ¿Hay alguien ahí esperando a un peregrino? Cambio. Tendré que esperar a que se haga de día. Vaya. Vamos a esperar a que se haga de día. Se va a pita ahí. ¿Vamos a escaparnos o qué? Pero... ¿Ahora? No, cuando nos acabas viejos. No te fastidia. ¡Ja! Necesitamos suministros. Todo está listo. ¿Qué tranquilo está esto? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil. Vamos. Ya. Todo va a ir bien. Espera, Quiero. Esto no nos va a traer nada bueno. ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad. Tranquila. Nos dejarán marchar. Aidy, tengo miedo. Estoy aquí. Conmigo estás a salvo. Lo sé. Haz lo que te diga. Esto es la primera media hora del juego. No avanza mucho. Fácil. ¿Lo ves, hermanita? Convención de callos. Vaya. Vaya. Doctor Waltz, no lo lograremos. Los militares llegarán en breve. Espera. En breve se ponía. Cerrad los ojos. El laboratorio está en llamas. Malditos lisiados. Los quemaré a todos. Me voy a contar el COVID. Sale mal. Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. Este de aquí que nos ha dicho que es mejor de día. Vamos a ver. ¿Qué andabas buscando a Waltz, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mía. Hace 15 años estamos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando. Hace 15 años. Este se supone que tiene como 25 años porque será un chaval de 10. Porque eres más fuerte y más resistente que otros. Chaval de 25 años, como yo, quiero decir. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SAI dejó abierta. Allí nos vemos. ¡Oh! Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame a mi nuevo party si estamos en paz. ¡Oh! Mira cómo sale el chaval. ¡Suscríbete al canal de todo lo que sé! Cambio y corto. ¡Espera! Al menos dime si está viva. Lo está. Así que nada, hasta aquí va a llegar este vídeo, chicos. Y al siguiente vídeo continuaremos nuestras aventuras en un poquito más de acción. Porque la verdad es que hoy en cuanto a peleas, bueno, tampoco tenemos armas muy buenas. Pero bueno, un poquito más de acción no estaría mal. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.